Existe una ordenanza que hoy por hoy, atento la antigüedad que tiene, ha quedado desfasada en cuanto a los valores que se pueden aplicar como sanción para comercios que expenden bebidas a menores, o bien comercios que no respetan el tema de no vender en la vía pública, porque hay determinados comercios que por ahí terminan permitiendo que fuera de tal vez un kiosco, por así decirlo, que fuera de esos kioscos se consuma bebidas alcohólicas. Entonces lo que se hablaba justamente era de modificar la ordenanza existente, ser un poco más severo con los comercios, sin ánimo de atacar a los comercios. A ver, lo que uno quiere es que involucrarlos también a los comercios y que tomen la responsabilidad que les cabe, hacerse cargo de eso y trabajar en conjunto entre todos para de alguna manera disminuir este problema que hoy es un problema no solamente de la sociedad de Marcos Juárez, sino de la sociedad toda. Ahora, si uno quiere aplicar mejores castigos, tiene que incentivar los controles, ver que los controles se hagan, y que no haya esa sospecha que siempre tiene la comunidad, de que el control no es tan efectivo. Sí, es cierto, que es que a veces, y justamente surgía de la charla que manteníamos, a veces nunca alcanzan los controles. Se decía, por ejemplo, la policía tiene obviamente la facultad de detener a toda persona que circule en estado de ebriedad por la ciudad o que deambule por la ciudad en estado de ebriedad, y ellos mismos nos planteaban, y es una realidad, es decir, si llegamos a detener absolutamente a todos los que circule en estado de ebriedad, en una hora se llena la comisaría, porque ese es el problema real. Entonces, lo que se quiere es prevenir esa situación, de no tener que llegar a ese extremo, trabajando entre todos, viendo la manera como se puede hacer, y reconociendo principalmente, o también haciendo un trabajo importante en lo que tiene que ver con la concientización de los padres, o de quienes somos mayores, por lo menos, en cuanto a que muchas veces aceptamos, o tenemos aceptado socialmente, de pasar por algún lugar y ver a menores tomando alcohol y nadie dice nada. Y justamente lo que se decía, si viéramos a una persona, tal vez fumando un cigarrillo de marihuana, nos alarmaríamos todo, pero lo tenemos casi como internalizado de que socialmente no hay problema en que una persona tome alcohol. Entonces, eso por ahí es el cambio que se va a buscar, o se tendríamos que buscar de hacer. Que cada uno se haga responsable de esas situaciones, si vemos que en un comercio le están vendiendo alcohol a un menor, advertir de esa situación. Uno siempre dice, siempre es odioso para la gente efectuar una denuncia, pero bueno, si no empezamos de esa manera, no lo vamos a poder controlar. Entonces, se apuntaba primero a lo que tiene que ver con prevenir, concientizar, y si se llega al extremo, obviamente, al tema de la sanción, que van a ser duras, sin duda que van a ser duras, pero va a ser la única manera en la que se va a poder lograr, de alguna manera, esta disminución que uno está buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!